Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Tele Noticias. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Tele Noticias, para estar bien informado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la más completa información aquí en Tele Noticias. Buenos días. Bueno, están bien informados. Quiero saludar de manera muy especial a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión y a aquellos que nos siguen también en nuestras redes sociales. Pues bien, les informo que hoy es jueves 12 de julio del año 2018. A continuación, los invito a ver nuestros titulares. Tristeza en la Policía Nacional. Fue hallado muerto el uniformado cincelejano que tenía siete días desaparecido. Cuando cortaba una madera en el municipio de Tolú, carpintero se cercenó un dedo de la mano izquierda. Permanece bajo custodia policial en el Hospital Universitario de Cincelejo el joven que presuntamente asesinó de varias puñaladas a un adulto mayor en El Salvador. Alarmante. Este año en Sucre se han reportado 89 casos de personas contagiadas con el virus del VIH. Autoridades están preocupadas por este aumento. Delincuentes ingresaron a una peluquería en el municipio de San Pedro y se hurtaron todas las pertenencias del local. ¿Qué derechos tienen las personas que han tenido una disminución en su capacidad laboral? El abogado Mauricio Cuello nos explicará en nuestra sección en Cuestión Legal. Y en deportes, Amazonas Ucreña llamada a la Selección Colombia que representará al país en el Mundial de Jinetes. Seis de la tarde, 32 minutos, 6.32. Damos inicio a la más completa información. Mucha atención que iniciamos nuestra emisión de hoy con una lamentable noticia. El policía sucreño, que se encontraba desaparecido, fue hallado muerto en un río en Yarumal, Antioquia. Para la familia Bertel González, el final no fue el esperado. Fue hallado muerto el policía cincelejano Víctor Bertel González, buscado desesperadamente desde el viernes 6 de julio que salió de su casa del corregimiento El 9, en Tolú, hacia Yarumal, Antioquia, donde prestaba su servicio a la patria. El cuerpo fue encontrado en el río Caucasia. Es de recordar que el policía se movilizaba en su motocicleta. Según versiones, el clan del Golfo estaría detrás del hecho. La familia no quiso hablar del lamentable suceso. Víctor Bertel tenía un año laborando en Yarumal, Antioquia, lugar donde tenía que presentarse el día sábado a las 7 de la mañana. Las autoridades están en máxima alerta. Tres noticias para estar bien informado. Continuamos con las informaciones. Con un dedo cercenado, resultó hombre que cortó accidentalmente cuando trabajaba puliendo una madera. En los 15 años que tiene como carpintero, Rodrigo Tapias Torres nunca había sufrido un accidente laboral. Sin embargo, pese a esos años de experiencia, en la mañana de ayer, mientras cortaba una madera en su vivienda en el corregimiento Pite Medio, en Tolú, se cercenó un dedo de la mano izquierda. Estaba en horas de la mañana en la casa con ideas de laborar temprano, pero que son cosas que pasan que uno no las espera. Quien trabaja con cosas eléctricas lleva un 99% de sufrir accidentes, como el que me ocurrió a mí. Cosas inesperadas, yo estaba rajando una maderita para sacarle unas espigas, para empezar a armar la cama. Y de repente, como fue que la ubiqué mal y como tenía la mano muy cerquita del disco, me quitó la madera de las manos y me jaló la mano hacia adentro. Tapias Torres manifiesta que afortunadamente el accidente no fue más grave, debido a que la máquina que utilizaba para cortar la madera, por poco le cercena la mano. Cerquita del filo del disco, le doy gracias a Dios que no fue más grave el accidente, porque la parte, o sea, el ascensor que iba cortando era poquito, el disco no estaba bastante afuera y también era como este ancho de la guía hacia el disco. Así que no ocupo toda la mano, donde la mano quepa toda, de pronto hubiera sido peor el caso. El hombre de 54 años fue auxiliado y trasladado al centro asistencial del municipio de San Onofre y posteriormente remitido al Hospital Universitario de Cincelejo, donde permanece. Telenoticias, para estar bien informado. 6.35 minutos. Continuamos con las informaciones. En el Hospital Universitario de Cincelejo se recupera el joven que presuntamente asesinó a un adulto mayor en el barrio Divino Salvador. Recuperado luego de ser intervenido quirúrgicamente y custodiado por la policía, se encuentra el joven señalado de presuntamente haber asesinado al adulto mayor William Rafael Huerta Serpa. Este último fue apuñalado en el abdomen y en el cuello el pasado lunes, cuando fue a reclamarle a su victimario que le entregara el celular que éste presuntamente le había hurtado a un familiar. Huerta Serpa se dedicaba a oficios varios, por lo que era muy conocido en el barrio Divino Salvador. Se cree que muy pronto comenzarán las audiencias preliminares de este joven. Trenoticias, para estar bien informado. Seguimos informando. La policía continúa desarrollando operativos en diferentes municipios para preservar la seguridad. Veamos a continuación los resultados de estos operativos en las últimas horas. En momentos en los que hurtaba 10 teléfonos celulares avaluados en 9 millones de pesos, fue capturado en el municipio de San Marcos Julio César Pupo Baza de 22 años. Este hombre deberá responder por los delitos de hurto y daño en bien ajeno. En el barrio La Bombonera de Cince fue detenido por el delito de tráfico de estupefacientes Luis Correa Hernández, quien fue sorprendido con 38 gramos de marihuana listos para su comercialización. Por ese mismo delito fue detenido Diego Rocha Osuna de 24 años, quien tenía en su poder 11 bolsas plásticas de bazuco con un peso de 30 gramos. La detención de esta persona se llevó a cabo en el municipio de Tolú. Oscar Hernández Monterrosa de 18 años fue capturado en el barrio Tierra Grata de Cincelejo luego de que uniformados de la policía le hallaran nueve bolsas plásticas transparentes con 100 gramos de base de coca. Por agredir con elemento contundente a un hombre de 52 años en el municipio de San Puez fue capturado Cristóbal Miranda Martínez de 47 años. Este hombre le causó heridas en la mano derecha a la víctima por lo que fue detenido por el delito de lesiones personales. Telenoticias para estar bien informado. Queremos agradecer a todos nuestros televidentes que nos reportan su sintonía a través de nuestras redes sociales. Televidentes Éxito continúa con los precios insuperables. En tu éxito todos los días ahorras comiendo a precio insuperable con aceites lentejas arroz huevos leche y queso los más baratos del mercado. Te lo garantizamos o te devolvemos el doble de la diferencia. Compra en éxito.com o pide por domicilios Éxito. Éxito para servirte. En otros hechos noticiosos cada día más el virus VIH va en aumento en el departamento de Sucre. Conocimos que en lo que va corrido del año hay un reporte de 89 casos. En el primer semestre de este año las entidades de salud del departamento reportaron ante el sistema de vigilancia de salud pública si vigila 89 casos positivos de personas que adquirieron el VIH SIDA. Por esta razón se aumentaron las inspecciones técnicas especialmente en mujeres gestantes. Se está trabajando con las DLS con las secretarias de direcciones locales de salud y con las S con las IPS de atención integral se realiza sus respectivos quienes se encargan pues de realizar los respectivos seguimientos a los pacientes y a las gestantes con VIH Cuando una persona se infecta con VIH el virus ataca y debilita el sistema inmunológico durante el 2017 se registraron 202 infectados con el virus lo que indica para las autoridades que la tendencia es al alza. O sea, primero que todo se le oferta la prueba voluntaria si me explico se le realiza su respectiva asesoría se le oferta la prueba voluntaria se le explican las infecciones de transmisión sexual pues si la persona decide hacerse la prueba voluntaria se la realiza en ese caso las pruebas rápidas se le realiza y si sale pues el reactivo si es una gestante con una sola prueba reactiva esa paciente enseguida se notifica se envía la EPS se recibe atención integral en atención integral se le se le hacen las respectivas cargas virales los respectivos confirmatorios los respectivos exámenes se le entrega pues su tratamiento antirretroviral periódicamente se le realizan cargas virales exámenes de laboratorio pues también además de eso en el momento se le entrega un kit profiláctico para que en el momento de la cesárea se le aplique y se le administra al niño también el año pasado se registraron 32 muertes por cuenta del SIDA en el departamento de Sucre según reporte de la Secretaría de Salud departamental la mayoría de pacientes con el virus son hombres en Mahahual San Puez Ovejas Tolu Viejo Tolu Los Palmitos San Onofre y Sincé hay alta incidencia de nuevos casos de VIH Telenoticias para estar bien informado preocupante esta noticia 641 en pleno siglo XXI los ciudadanos continúan viviendo una verdadera odisea para reclamar sus derechos en materia de servicios públicos domiciliarios pues bien el personero de la ciudad y el líder ciudadano Franklin Donado se refieren a esta problemática en reiteradas oportunidades los ciudadanos han mostrado su molestia por la pésima prestación de los servicios públicos domiciliarios se quejan por las deficiencias en el servicio por los altos costos en la facturación y por la mala atención que brindan al usuario el personero de Cincelejo José Rebollo se refirió a las acciones que han tenido que interponer para que las empresas cumplan con el tema de estadísticas hay que recordarle a Cincelejo nuestra responsabilidad en el área de participación ciudadana con relación a Electricaribe en lo que hace que llevo de personería aproximadamente dos años y tres meses hemos interpuesto aproximadamente 7169 acciones con relación a Adesa estamos por encima de 7250 con relación a Surtigás unas 619 y con relación a Interaseo 169 aproximadamente estas son funciones que hemos realizado diferentes funciones todas encaminadas a defender el derecho de los usuarios a defender el derecho de todos mis conciudadanos a defender el derecho de los más necesitados asimismo el líder ciudadano Franklin Donado mostró nuevamente su molestia por el pésimo servicio que brinda Electricaribe es decir que ya dentro de poco tendremos una factura en donde habrá un peso más en segundo lugar el problema de la energía eléctrica definitivamente cada día es peor y eso que le invierten grandes cantidades de dinero ahora el COMPES le aprobaron 750 mil millones de pesos más 325 mil que ya le habían aprobado anteriormente es decir ya le están poniendo la primera base fundamentalmente para que venga la empresa privada y después se la entregan y a pesar de eso seguimos en las mismas fíjense hoy en día nosotros no pudimos ir a la emisora porque Unisucre porque todo el barrio está desde las 7 de la mañana 6 de la mañana sin luz y así está sucediendo en la época de turismo sobre todo en los puentes en Tolú y en Coveñas Donado asegura que esta situación es injustificable y afecta el desarrollo del departamento de Sucre Telenoticias para estar bien informado y siguiendo con denuncias sobre la mala prestación de los servicios públicos el líder comunal del corregimiento de Chocho dio a conocer que tiene más de un mes sin el servicio de agua potable desde hace 35 días los habitantes de diferentes barrios del corregimiento de Chocho no cuentan con el preciado líquido así lo dio a conocer el líder Bolívar Nieto quien asegura que es injusto que tengan que soportar más de un mes sin el servicio de agua potable cuando es un deber que tienen las administraciones de preservar que las comunidades cuenten con el líquido vital mi punto de vista como persona y como ciudadano como líder animador es que veo que en unos barrios llega el servicio cuatro veces por lo menos a la semana y en otros barrios llega una sola vez en la semana como por ejemplo estoy citando el barrio Las Delicias Barrio Los Naranjos y otros más entonces para mí hay violación al derecho a la igualdad como usuario como tal explica que el servicio de agua potable es prestado por la empresa Aguas de Chochó a la cual se han dirigido pero esta ha hecho según él caso omiso a sus reclamos si no manifiestan que es el mantenimiento de las máquinas o de las motobombas pero esa no es causal de respuesta porque el servicio como establece la ley 142 en uno de sus artículos dice que el servicio debe ser eficiente los 365 días al año y si hay una interrupción el mismo artículo establece de que hay falla la prestación de servicio y para mí no es falla la prestación de servicio de pronto es una falta de organización y una falta de planeación para que le suministre el servicio de agua igual como se suministra otro barrio cada cuatro días no es la primera vez que los habitantes del corregimiento de Chochó muestran su inconformismo por no contar con el preciado líquido en varias oportunidades han solicitado a las autoridades competentes que vigilen la prestación de este servicio y que los ayuden para que la empresa cumpla suministrando el agua de forma periódica Telenoticias para estar bien informado muy bien son muchos los televidentes que nos reportan su sintonía de nuestra red social Facebook Telenoticias Canal 12 Sin Celejo Televidentes a continuación les tengo una excelente recomendación comercial Mucha atención a la siguiente información Ven a Guacarí y goza lo bueno de comprar con mucha comodidad Así somos como nuestra gente y tenemos todo al alcance y a la mano Servicios Comercio Gastronomía Cine Diversión Supermercado Droguerías bares y todo un mundo por descubrir Comparte una experiencia inolvidable en Guacarí porque así somos como tú 6.47 minutos La inseguridad no da tregua Una peluquería ubicada en el municipio de San Pedro fue blanco de la delincuencia Hasta las peinillas y cepillos se llevaron los delincuentes de una peluquería en el municipio de San Pedro La estilista Iriset Aguilar agresor manifestó sentirse muy compungida porque con tanto esfuerzo ha comprado sus implementos de trabajo para que en un abrir y cerrar de ojos lo perdiera todo gracias a los amigos de lo ajeno El robo fue en la carrera 15 con la avenida La Cruz Allí los vecinos piden mayor presencia policial Trenoticias para estar bien informado Nosotros seguimos informando un juez ordenó reclusión en la cárcel La Vega de Cincelejo a un hombre que apuñaló a una mujer en esta ciudad Esteban Hernández Álvarez alias El Cheo fue enviado a la cárcel La Vega por presuntamente haber apuñalado a Norma Paternina Arroyo de 44 años Esto ocurrió el 16 de marzo de este año en el barrio Botero al parecer por venganza pues Esteban Hernández habría tenido una pelea con un hijo de esta señora La fiscalía narró que en ese entonces el Cheo iba en una moto y al ver a Norma se bajó y la hirió con un puñal en el pecho al tiempo que le dijo que le llevara ese regalito a su hijo Trenoticias para estar bien informado Seguimos en Trenoticias Televidentes veamos a continuación los indicadores económicos Los indicadores económicos en Trenoticias son presentados por Almidones de Sucre Los indicadores económicos en Trenoticias fueron presentados por Almidones de Sucre 6.49 minutos quiero recordarte nuestro whatsapp amigo televidente es el 301-504-1735 aquí estaremos prestos a conocer todas sus inquietudes vamos a una pausa pero en minutos regresamos con otras noticias de interés Ya regresamos Trenoticias Canal 12 el canal de Sucre estamos con nuestros televidentes con cada uno queremos estar allí en la alegría en el mejor momento Canal 12 siempre en los grandes eventos en las celebraciones más especiales de los sucreños contamos con la más alta tecnología en televisión y lo más importante un talento humano capacitado en realizaciones audiovisuales por eso y mucho más somos los mejores canal 12 canal 12 el canal de sucre el éxito de tu futuro comienza aquí estudia programas técnicos administrativos mixtos en la fundación academia sandra en fundación academia sandra inscripciones y matricula gratis en el corazón en el corazón de cincelejo con precios mini número 1 en la calle 22 con más de 1500 metros cuadrados tres pisos y escaleras eléctricas para su comodidad y número 2 en la carrera 21 amplio cómodo excelente atención y el más completo surtido en ropa para toda la familia mini precios vive la moda urbanización los rosales haz realidad el sueño de tener vivienda propia con esta excelente oportunidad viviendas bifamiliares de 68 metros cuadrados de construcción con cuotas insuperablemente económicas y una excelente ubicación proyecto semicerrado para mayor seguridad aplica mi casa ya con subsidios de hasta 22 millones de pesos y descuentos del 4 punto a la tasa de interés este es el proyecto que esperabas compra tu casa ya urbanización rurales asados pollos pombo 40 años de tradición familiar platos típicos carnes pescados sopas arroces super combos y el tradicional pollo asado el mejor de la ciudad avenida las peñitas en ciceleco domicilios 310 361 4256 282 0103 pollos asados pombo tradición familiar un sitio fácil de encontrar difícil de olvidar visítanos en facebook asados pollos pombo e instagram arroba asados pollos pombo el sazonado no traigo el sazonado ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por cambiar el tuyo hazte técnico profesional con Corporación CREX somos una institución de educación superior con presencia nacional recibe 50% de descuento en tu inscripción llámanos al 317-668-3155 o visítanos en nuestra página www.corpocrex.edu.com la casa de apuestas por internet más grande y con la más amplia oferta de apuestas llegó a cincelejo Betplay apuestas deportivas en supergiros cuenta con las más cómodas instalaciones la mejor tecnología y la mejor atención ubícanos en la calle 20 número 2125 centro apuéstale a tu pasión apuéstale a Betplay Somos Corpo Sucre una institución con reconocimiento local y regional con importantes certificaciones de calidad para procesos académicos y administrativos contamos con planes becarios para empresas y colegios en convenio desde el 35% formamos en educación bilingüe como de infraestructura y laboratorios a la vanguardia según necesidades de los programas múltiples convenios para el desarrollo de prácticas empresariales activa participación y liderazgo en actividades deportivas y culturales certificación ISO 9001-2015 por Muro Veritas Corpo Sucre creciendo con calidad prepárate para las vacaciones recupera los dientes perdidos con implantes de titanio en Oral Clinic Plus te obsequiamos un bono de 100 mil pesos para que inicies tu tratamiento la parrilla y hamburguesas Micali la mejor parrilla de la ciudad te ofrece el mejor pollo además almuerzos ejecutivos ven y disfruta de salchipapas picadas hamburguesas choripapa pinchos y arroz con pollo Micali la mejor parrilla de la ciudad te ofrece también la celebración para todo evento social estamos ubicados en la avenida de las peñitas carrera 25 número 2138 en Cincelejo Sucre en las fiestas de la Virgen del Carmen en la galita con regimiento de Cincelejo gózate del 12 al 16 de julio en un sábado 14 de julio la gran caseta fiestas de la Virgen del Carmen con el Megatron en concierto y el Luxury CeproDen fuimos los primeros y seguimos siendo los mejores después de 23 años de experiencia en el mercado CeproDen por escenarios de aprendizaje docentes calificados alto nivel de formación en los programas excelentes relaciones con el sector externo y las prácticas empresariales sumadas a la alta empleabilidad de los egresados hacen de CeproDen la mejor institución en la región CeproDen la verdadera calidad nos encontramos en una de las 7 salas con alta tecnología de Fundetec en la totalidad son 250 computadores para que los estudiantes desarrollen todas sus competencias laborales en el área de sistemas te queremos recordar que aún puedes venir a matricularte la beca de 60% de descuento se encuentra vigente para que vengas y estudies con nosotros en nuestra familia Fundetec ven inscríbete ya porque Fundetec si te enseña Fundetec vive el mundial 2018 con el super constructor covadera y golea tu hogar comprando productos de calidad podrás participar en rifas concursos sorpresas y lo mejor precios super mundialistas secar informa que se encuentran abiertas las inscripciones y matrículas de todos sus programas para el segundo periodo 2018 ingresa a www.secar.edu.co sigue los pasos y realiza tu proceso en línea si deseas mayor información comunícate con nosotros marcando al 279-8900 o al 314-524-8816 SECAR institución sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Resonancia Imágenes Santa María S.A. Reiza ofrecemos la técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de resonancia magnética contamos con la nueva plataforma de almacenamiento de imágenes diagnósticas hasta por dos años única en Cincelejo además se realiza resonancias magnéticas de cerebro avanzada Resonancia Imágenes Santa María S.A. Reiza avanzamos con los pasos de la ciencia Centro de otorrinolaringología y fonaudiología de la Sabana Coff Doctor Juan Carlos Vergara a la vanguardia con la última tecnología consulta especializada en enfermedades y cirugía de oído nariz y garganta manejo de alteración de la voz cirugía estética facial aplicación de botos y ácido hialurónico clínica del vértigo tratamiento para la sordera con audífonos e implante coclear audiología básica y clínica laboratorio del sueño manejo del ronquido polisonografía centro de otorrinolaringología y fonoaudiología de la Sabana Coff Doctor Juan Carlos Vergara para drogas la cascada lo primero es su salud para su salud lo primero es drogas la cascada usted y su médico lo saben bienvenidos a la calidad bienvenidos a drogas la cascada para su comodidad le ofrecemos nuestra línea whatsapp 314 24 17 972 cada bebé es un milagro único e imposible de repetir por eso en el instituto de reproducción humana procrear nos preocupamos por dar lo mejor te ofrecemos consultas de infertilidad femenino y masculino consejería genética reproducción asistida de baja y alta complejidad reconstrucción tubárica servicios complementarios y banco de semen porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes por eso deseamos que ustedes sean los próximos instituto de reproducción humana procrear clínica cardiovascular de cincelejo prestando servicios de salud con personal altamente calificado en urgencia cardíaca y de dolor toráxico único centro en sucre y la costa con cardiología 24 horas estudios no invasivos holter prueba de esfuerzo ecocardiograma electrocardiograma servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día unidad de cuidados intensivos polivalente y coronario hospitalización laboratorio clínico clínica cardiovascular de cincelejo de corazón a corazón clínica oftalmológica de sucre brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual contamos con equipos de última tecnología como el láser SLT es la herramienta tecnológica más revolucionaria y eficaz el láser se utiliza como tratamiento de glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos el ecógrafo ultrasonido vm es el último ecógrafo de alta generación el vm es la ecografía bidimensional que tiene una frecuencia de ultrasonido cinco veces mayor que la tradicional detecta tumores del tamaño mínimo de ocho milímetros obstalmólogos doctores Gustavo Vélez y Sergio Vélez clínica oftalmológica de sucre para ver con calidad cuidamos sus ojos estamos con nuestros televidentes con cada uno queremos estar allí en la alegría en el mejor momento canal 12 siempre en los grandes eventos en las celebraciones más especiales de los sucreños contamos con la más alta tecnología en televisión y lo más importante un talento humano capacitado en realizaciones audiovisuales por eso y mucho más somos los mejores canal 12 el canal de sucre continuamos con telenoticias canal 12 el canal de sucre 7 de la noche un minuto continuamos con las informaciones aquí en telenoticias para estar bien informados les informo que la policía de infancia y adolescencia lideró una actividad de prevención en el barrio Nueva Esperanza zona azul de Cincelejo para blindar a los niños y jóvenes de las drogas del abuso sexual del maltrato y del trabajo infantil la policía de infancia y adolescencia se tomó los barrios Puerto Arturo y Nueva Esperanza los uniformados hicieron obras de teatro y charlas preventivas los padres de familia se sintieron satisfechos con la actividad en las actividades que vinieron a realizar en nuestro barrio para que así también muchos padres de familia tengan conocimiento de las causas de las violaciones que pueden tener nuestros niños es importante de que tengan muchos conocimientos y a la vez también pido a las autoridades que por favor acá se están manejando muchas fiestas muchos picos por favor no es el sentido de que tengan que quitar la fiesta no pero sí un poco más cuidado con los jóvenes porque hay muchos niños adolescentes son las 10, 11, 12 de la noche se encuentran en las esquinas pido por favor que nos colaboren más en ese sentido porque hay muchos padres de familia que a veces se hacen los orejas sordas y saben que en donde están sus hijos pero tampoco salen a recogerlo por favor le pedimos más a las autoridades que también tengan conocimiento respecto a eso y más llamado a los padres de familia porque hoy en día se están perdiendo los jóvenes a veces no por ellos mismos sino debido a nuestros padres a los padres de familia esta actividad que ha hecho la policía de adolescencia transmitir un mensaje grandísimo a los padres para que tengamos más cuidado con nuestros niños y niñas también resaltar que hay veces que cuando hay ese tipo de fiestas para acá para nuestro barrio los niños están despiertos hasta muy tarde de la noche y pues le hacemos también el llamado para que cuando uno llame a la policía pues bueno no exactamente para quitar la fiesta pero que sí recojan a esos niños que ya debe de ser hora de que estén en cama el llamado a los padres de familia es que no pierdan de vista a sus hijos especialmente a los adolescentes Telenoticias para estar bien informado interesante estas actividades que viene realizando la policía de infancia y adolescencia en Cincelejo en otras noticias del día habitantes de cinco barrios en el municipio de Los Palmitos denuncian que aguas que se rebosan de un alcantarillado van a parar al arroyo las aguas hervidas de un alcantarillado contaminan un arroyo que cruza por cinco barrios en el municipio de Los Palmitos habitantes de esta población nos enviaron este video donde se observa dicha contaminación los vecinos aseguran que los malos olores los enferman y por las noches no pueden dormir por la proliferación de insectos lanzan un SOS a las autoridades ambientales del municipio para subsanar este problema que los tiene desesperados Trenoticias para estar bien informado Siete de la noche cinco minutos continuamos en Trenoticias hoy en nuestra sección en cuestión legal el abogado Mauricio Cuello nos estará hablando sobre los derechos que tienen las personas que han tenido una disminución en su capacidad laboral Buenas noches amigos Trenientes bienvenidos una vez más a esta sección denominada en cuestión legal en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante vamos a hablar sobre los derechos de las personas que tienen una disminución en su capacidad laboral en primer lugar tenemos que saber que las personas que se encuentran con una discapacidad permanente tienen una protección constitucional es decir que no pueden ser despedidos sin justa causa por ejemplo una persona que tenga una disminución de su capacidad laboral equivalente al 30% si esta disminución de la capacidad laboral del 30% fue con ocasión de un accidente de trabajo tiene derecho en primer lugar a que le reconozca una indemnización por parte de la aseguradora de riesgos laborales también el empleador podría tener que pagar una indemnización si fue por culpa del empleador es decir por ejemplo en los casos en los cuales los trabajadores no están siendo capacitados como prevenir los posibles riesgos de accidentes laborales si no tienen un sistema de seguridad y salud en el trabajo podrían también ser condenados los empleadores a pagar una indemnización por el trabajador haber sufrido el accidente de trabajo es necesario que sepamos que por el general en Colombia a los trabajadores se pueden despedir en cualquier momento siempre y cuando se les respeten sus derechos es decir si un trabajador tiene un contrato a término indefinido yo lo puedo despedir pero tengo que pagarle una indemnización por despido sin mucha causa esta indemnización por despido sin mucha causa se deberá cancelar dependiendo del tipo de contrato de trabajo que tenga y dependiendo del tiempo que va laborando en la empresa y también dependerá del monto del salario todo eso influye en una ecuación dependiendo de la clase de contrato así será la ecuación para determinar cuánto es el monto de despido pero es necesario que sepamos en el día de hoy que por regla general se puede despedir a todos excepto a los que se encuentran en estado de disminución de su capacidad laboral que sea una disminución severa por ejemplo que supere el 25% si por ejemplo una persona solamente tiene una disminución de su capacidad laboral del 2% pues digamos que posiblemente no tendría lugar a ninguna indemnización y tampoco tendría lugar a tener una responsabilidad laboral reforzada cabe resaltar amigos televidentes que en Colombia las personas que tienen una disminución de su capacidad laboral equivalente al 50% y la sobrepasan pueden solicitar que se les reconozca la pensión por invalidez siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley ¿cuáles son los requisitos de ley? si la disminución de la capacidad laboral es por una enfermedad de origen común deberá acreditar 50 semanas en los últimos 3 años de haber declarado la enfermedad de origen común pero si es por un accidente laboral el requisito es que ese accidente laboral conlleve a que se declare una incapacidad o una disminución de la capacidad laboral superior al 50% es necesario que sepamos esto en el día de hoy quiero explicarle a amigos televidentes que los trabajadores que sean pensionados por riesgos laborales es decir un trabajador que por ejemplo sufrió un accidente de trabajo y le diagnosticaron el 60% de la perdida de la capacidad laboral a pesar de que se le reconozca la pensión de invalidez también tienen derecho a que se le reconozca la devolución de saldos que tengan por ejemplo un fondo privado por ejemplo si un trabajador sufrió un accidente de trabajo y se declaró que tenía el 51% de pérdida de la capacidad laboral con ocasión a la ocurrencia del accidente de trabajo la aseguradora de riesgos laborales le reconocerá la pensión de invalidez y a su vez esa pensión de invalidez que tiene derecho el trabajador cumplir los requisitos de ley también ese trabajador podrá reclamar que se le devuelvan por ejemplo si tenía 500 semanas cotizadas en colpensiones tendrá derecho a que se le devuelva ese dinero que cotizó en colpensiones si cotizó 400 semanas en porvenir tendrá derecho a que porvenir le devuelva esas 400 semanas que le quiero decirlo yo en el día de hoy que la pensión de invalidez por concepto de riesgos laborales es compatible con las prestaciones a que tenga derecho por concepto de el régimen pensional donde se le presenta afiliado eso lo tenemos que saber a los clientes porque yo tengo clientes los cuales tienen derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez porque sufrieron un accidente laboral por lo tanto le reconoció la pensión por ejemplo positiva y ahora estamos solicitando que le reconozca la devolución de los aportes pensionales que tuvo en contención porque son aportes diferentes los de la aseguradora de riesgos laborales son unos aportes que van a profundo y los riesgos pensionales van para otro fondo por lo tanto son compatibles siempre y cuando repito una sea una pensión que la va a asumir la aseguradora de riesgos laborales y otra los aportes pensionales que vaya a asumir la aseguradora de riesgos de inversión muchas gracias y recuerden que todos pueden ver por este importante noticiero y que nos pueden enviar todas las inquietudes a la red social de Telenoticias muchas gracias hasta la próxima seguimos en Telenoticias quiero saludar de manera muy especial a todos nuestros televidentes que nos reportan su sintonía de nuestra red social de Facebook Telenoticias Canal 12 Cincelejo muchas gracias por seguir con nosotros televidentes vamos a una pausa pero en minutos regresamos con toda la información deportiva aquí en Telenoticias para estar bien informados ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede Canal 12 el canal de Sucre El éxito de tu futuro comienza aquí Fundación Academia Sandra fórmate con calidad en programas técnicos de belleza y recibe gratis tu uniforme o prepárate en cosmetología y estética integral y recibe gratis uniforme más un bono mensual de 100 mil pesos aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra Iraka Hotel Senú un proyecto soñado para exaltar nuestra identidad y cultura sucreña ofrecemos confortables habitaciones en acomodación individual doble y triple disfruta de una estadía placentera en un sitio acogedor y cómodo ubicado en la carrera 17 número 2170 reservas al 321 6674 04 te esperamos restaurante gordo lindo es compartir en familia con amigos eventos sociales es disfrutar de los deliciosos platos típicos de la región asados peces ejecutivos y corrientes calle 25 número 27 138 barrio del socorro teléfonos 300 5200 524 524 0 orange agencia de publicidad somos la empresa líder en el mercado publicitario contamos con un amplio portafolio en impresiones digitales a gran formato pendones a gran escala diseño gráfico impresión en 3d bordados personalizados estampados y papelería comercial contamos con un personal altamente capacitado y especializado para su total satisfacción estamos ubicados en calle nariño teléfonos 276-7309-301-226-3174 agencia de publicidad honor spring la transformación de cincelejo está en marcha hola soy separito quiero invitarte a cuidar el medio ambiente separa los residuos orgánicos de los inorgánicos saca tus basuras el día estipulado para tu sector no contamines el medio ambiente vive bien vive más con más espacios limpios un mensaje de interaseo hermanos ucreños los animales son seres sintientes respetemos sus derechos cultura ciudadana es caminar por la cebra así protegemos nuestra vida respetar la fila para subir al bus seguir las señales de tránsito darle prioridad al peatón no obstaculizar el espacio público cultura ciudadana es tener sentido de pertenencia por lo que nos pertenece yo cuido cincelejo campaña del metro sabana transformamos ciudad ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? te tengo la solución publicita tu empresa aquí en canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a claro televisión operador líder en telecomunicaciones en américa latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros canal 12 el canal de Sucre el presidente electo del centro democrático Iván Duque anunció que la próxima semana revelará al país un documento con la información detallada que recibe de manos del mandatario saliente el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el contenido será producto del proceso de empalme que culmina el viernes de esta semana como lo tenía previsto según un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en los territorios del país realizado por Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria a lo largo de este año 123 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia si se contabilizan los homicidios cometidos contra líderes en el país desde la firma de los acuerdos de paz del gobierno con la FARC la cifra aún es más preocupante según los registros de Indepaz desde diciembre de 2016 han asesinado 293 defensores los 12 niños de entre 11 y 16 años atrapados por más de dos semanas los más profundos de un complejo de cuevas inundado en Tailandia y que fueron rescatados este lunes en su totalidad están en buen estado de salud pero permanecerán en cuarentena para evitar infecciones según funcionarios médicos los menores que lograron ser evacuados de la cavidad junto con su entrenador de 25 años el gremio venezolano de enfermeras adelanta la huelga más larga de su historia exigiendo no solo un aumento de salarios sino la dotación en los hospitales públicos donde trabajan en lo que la escasez de medicinas ahora se añade el fallo sistemático de servicios públicos como agua y electricidad el paro comenzó el domingo 24 de junio entre el personal de la enfermería de dos de los hospitales públicos más grandes de Caracas 7.18 minutos de la noche continuamos en Telenoticias les informo que la gestora social del municipio de Cincelejo, Angélica Cuevas entregó 10 sillas de ruedas a personas discapacidadas de la ciudad la gestora social Angélica Cuevas en conjunto con la Secretaría de Asuntos Sociales y Corregimentales llegó a diferentes barrios de la ciudad a entregarles sillas de ruedas que durante varios meses habían necesitado 10 Sincelejanos los beneficiados pertenecen a los barrios Mano de Dios, Santa Cecilia, Las Delicias, San Carlos, Botero, Sevilla y Las Américas bueno, seguimos entregando ayudas técnicas a las familias discapacitadas hoy estamos con este guerrero de vida, un luchador entregándole esta ayuda técnica para mejorar su calidad de vida para que él pueda desplazarse a sus citas médicas, pueda recrearse en su silla, pueda pasear entonces estamos hoy cumpliendo este sueño de este Cincelejano y seguimos luchando y trabajando por una transformación social por estos guerreros, para que su vida y su calidad de vida sea todos los días mejor cada uno de los beneficiados destacaron a la actual administración municipal por esta iniciativa social es una ayuda que descanso de cada uno porque estoy lidiando de sacar gas, si la tengo que bañar, tengo que cargarla tengo que llevar la cama, tengo que cargarla entonces, si una vaina que Dios me ha promedio, para esa silla de ruedas ahora la cargo para todas partes, yo estoy trabajando atrás de la araña, me la llevo para allá en la sillita ¿Ella es tímida o simplemente está hoy asustada? hoy asustada por el personal, entonces ya ella sola, ya como cojo el embarco y la llevo allá feliz porque era difícil transportar a mi papá, nos teníamos que cargar para todas partes no, entonces no teníamos como transportarnos en la situación nosotros no hay que estar muy, entonces estamos felices por eso en lo corrido del presente año, la Secretaría de Asuntos Sociales liderada por Fabián Pérez y la gestora social Angélica Cuevas Díaz han entregado 35 sillas de ruedas a personas en condición de discapacidad y vulnerables de la zona urbana y rural de Cincelejo muy bien y ahora damos paso a toda la información deportiva en Telenoticias para estar bien informados la amazona Daniela Piedradita fue llamada a la selección Colombia de esta disciplina que estará en el mundial de jinetes en los Estados Unidos la amazona Daniela Piedradita Manrique fue convocada a la selección Colombia de esta disciplina para representar al país en el séptimo mundial de jinetes que se realizará del 19 al 22 de julio en los Estados Unidos la amazona sucreña competirá en la categoría aficionada luego de obtener diferentes puestos en las válidas nacionales es la única deportista de la región Caribe que competirá en su categoría en Ocala, Florida entre los títulos conquistados por Daniela están medalla de oro en Montería medalla de oro internacional en Pereira medalla de plata y de bronce en Río Negro, Antioquia este es el segundo llamado de Fedequina la Corozalera que forma parte de la selección Colombia en una competencia internacional Telenoticias para estar bien informado 7-22, continuamos con los deportes Sucre se prepara para encarar torneos de patinaje que entregará cupos a los próximos Juegos Deportivos Nacionales El patinaje sucreño se prepara para los próximos campeonatos federados que entregarán cupos a las justas deportivas nacionales En el Patidronomo del Barrio Las Delicias cada uno de los deportistas se preparan para encarar las diferentes competencias El profesor Edwin Camacho señaló de cómo ha sido la preparación para estos compromisos deportivos Hemos seguido insistiendo con nuestro objetivo principal que es la preparación de nuestros deportistas a nivel alto rendimiento En estos momentos nos encontramos preparándonos para el segundo festival de escuelas regional que hacemos el segundo de los cuadros que hacemos a nivel periodo 2018 Tuvimos con éxito el primero, vamos para el segundo de escuela Ya estamos en el proceso de preparación de nuestros deportistas que estarán por Sucre en los próximos Juegos Deportivos Nacionales Tenemos un grupo de 6 muchachos en estos momentos que están en la preparación Estamos próximos a vincular a otros deportistas de otros clubes para hacer un grupo de 10 y tener otra base de 10 niños jóvenes que sería la base para la preparación de los deportistas a nivel nacional Durante el primer semestre de 2018 el deporte sobre ruedas arrojó resultados positivos para el departamento de Sucre Telenoticias para estar bien informado Muy bien, en otras notas deportivas La selección Sucre de Béisbol Sub-14 disputa el torneo de esta categoría que se cumple en la ciudad de Medellín No ha sido buena la actuación de Sucre en el presente torneo nacional de Béisbol Sub-14 que se cumple en la ciudad de Medellín Este evento que reúne a las mejores delegaciones de Colombia en el diamante de béisbol Luis Alberto Villegas en la unidad deportiva de la Tanasio Girardot En la competencia organizada por la Liga de Béisbol de Antioquia y el Club Indios 82 participan siete delegaciones de Colombia La novena mariscal ha tenido cuatro juegos obteniendo tres derrotas y una sola conquista En la jornada anterior Sucre se impuso nueve carreras por uno al combinado de San Andrés Islas sacudiéndose así de la mala racha de resultados negativos Para este viernes Sucre medirá a primera hora a la novena de Atlántico que cuenta con tres partidos ganados y dos perdidos La tabla de posiciones es liderada por la selección de Bolívar que no conoce la derrota en el certamen deportivo Telenoticias para estar bien informado Seguimos con las noticias televidentes Les informo que la alcaldía de Cincelejo informó que ya está lista, prácticamente lista la calle que desde la gobernación conduce al Coliseo de Ferias En la fase final se encuentra la calle que conduce de la gobernación de Sucre al Coliseo de Ferias Así lo dio a conocer el alcalde de Cincelejo Jacobo Queset que anoche inspeccionó la demarcación o señalización de esta vía El alcalde de los Cincelejanos señaló que este tipo de obras busca la transformación de la capital sucreña Seguimos trabajando en la transformación de Cincelejo día y noche domingos y festivos Hoy estamos en la fase final de la construcción de toda esta vía que está en muy malas condiciones y que presta un gran servicio a la ciudadanía cincelejana Estamos en la fase de demarcación, señalización en este punto de la ciudad y esperamos ya en los próximos días poder habilitarla para que toda la ciudadanía y también los que nos visitan de otros municipios puedan utilizar esta importante vía de Cincelejo Gobernación Coliseo de Ferias Carlos Valverde, gerente del Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Cincelejo Fombas explicó que esta obra tuvo un costo aproximado de 400 millones de pesos Bueno, en este tramo de vía se intervinieron 370 metros de línea del de vía donde se cambió en su totalidad la estructura de pavimento y al final instalamos una carpeta asfáltica de 10 centímetros Hoy estamos en las actividades de demarcación horizontal de la vía con lo que alcanzamos un porcentaje de ejecución del 95% de la vía solamente quedando actividades de limpieza y reparaciones de algunas obras hidráulicas que tenemos a los costados El costo de la obra asciende a más o alrededor de 400 millones de pesos La duración de la obra fue de aproximadamente dos meses Entendemos que fue un poco caótico por el tránsito que tiene esta vía pero ya de aquí al lunes aspiramos a tenerla habilitada completamente para el disfrute de todos los Cincelejanos Actualmente la vía está a un 95% de ejecución Esta tendrá una vida útil de 10 años aproximadamente Telenoticias para estar bien informado Muy bien, concluye aquí una emisión más de Telenoticias para estar bien informados A ustedes los esperamos a las 10 de la noche y 6 de la mañana en nuestras repeticiones Los invito para mañana viernes 6 y 30 de la tarde Canal 12, aliado a Claro Televisión A todos que pasen una feliz noche y los dejo con los hechos más importantes en nuestras noticias del día de hoy Tristeza en la Policía Nacional Fue hallado muerto el uniformado Cincelejano que tenía 7 días desaparecido Cuando cortaba una madera en el municipio de Tolú Carpintero se cercenó un dedo de la mano izquierda Permanece bajo custodia policial en el Hospital Universitario de Cincelejo El joven que presuntamente asesinó de varias puñaladas a un adulto mayor en El Salvador Alarmante Este año en Sucre se han reportado 89 casos de personas contagiadas con el virus del VIH Autoridades están preocupadas por este aumento Delincuentes ingresaron a una peluquería en el municipio de San Pedro y se ultaron todas las pertenencias del local ¿Qué derechos tienen las personas que han tenido una disminución en su capacidad laboral? El abogado Mauricio Cuello nos explicará en nuestra sección en Cuestión Legal Y en deportes Amazonas Ucreña llamada a la selección Colombia que representará al país en el mundial de jinetes Telenoticias para estar bien informado Estás viendo